Tiene la palabra el diputado Casareto Marcelo. Cuatro minutos. Buenas noches, señor presidente. Estamos tratando el proyecto de ley de Economía y Conocimiento, un texto que viene discutido en varias instancias. Como ya fue dicho, esto reconoce un antecedente, la ley del software 25.922 del año 2004, una ley que a lo largo de 15 años permitió el acceso a 469 empresas que se dedicaran a la economía del conocimiento. Esto generó inversiones, empleos, exportaciones de calidad en la República Argentina. El año pasado, el gobierno anterior se planteó la ampliación de estos beneficios con una ley, la ley 27.506 de junio de 2019, o sea que demoraron tres años y medio en la elaboración de una norma. Eso se reglamentó por un decreto de octubre del 2019 y tenía vigencia a partir del 1 de enero de 2020, cuando ya claramente los argentinos habían votado otra opción política en las PASO y se proyectaba que en dos semanas más, a partir de la firma de ese decreto, iba a haber otras autoridades electas. Así que nosotros nos pusimos a analizar el proyecto político que lleva adelante Alberto Fernández, a rediscutir esto, se trató la ley de solidaridad social en el mes de diciembre y se dispuso la suspensión y la elevación al Congreso de otro proyecto. Ese proyecto del Poder Ejecutivo ingresó en el mes de febrero, lo tratamos nosotros, se fueron haciendo aportes de los distintos grupos políticos, de los distintos sectores, eso fue al Senado, se hicieron otros aportes y viene nuevamente acá en revisión. En mi visión, lo que existió es una iniciativa del Ejecutivo superadora del proyecto que se había sancionado el año pasado, una media sanción nuestra que aportó cosas positivas, una media sanción del Senado en revisión que aportó criterios valiosos y ahora una revisión por parte de nuestra Cámara, que, como ya ha dicho, los miembros informantes estamos hablando de aceptar la sanción tal como vino del Senado y ya darle sanción definitiva en el Congreso en esta noche para pasarlo al Poder Ejecutivo y que lo promulgue y lo publique en el boletín oficial y le dé vigencia. El tiempo de tratamiento de esta ley no altera la situación de aquellas empresas que ya tienen los beneficios de la ley anterior del software, porque la ley indica que los beneficios tienen vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Sí, naturalmente, tiene que ver con los proyectos nuevos que se puedan presentar, que para encuadrarse la ley tiene vigencia, por supuesto, a partir de su publicación en el boletín oficial. ¿Qué actividades hablamos cuando son las actividades vinculadas a la economía del conocimiento? En la industria del software, en la producción audiovisual, en la biotecnología, la bioinformática, en la ingeniería genética, la nanosciencia, la industria espacial, la industria satelital y la ingeniería nuclear. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Promover la inversión en estos sectores. Naturalmente, se va a beneficiar aquellos que cumplan ciertos requisitos. Por un lado, mejoras continuas en la calidad de los servicios, de los productos o de los procesos, inversiones en capacitación de sus empleados o en investigación y desarrollo, o que claramente se orienten a mejorar las exportaciones. Hay algunas normas que establecen la reválida cada dos años de los beneficios y un criterio claro que es la estabilidad de los beneficios. El objetivo de la ley es dar un estímulo fiscal. Estamos invirtiendo los recursos de todos los argentinos. En consecuencia, vamos a emitir un bono fiscal intransferible, equivalente al 70 y hasta el 80% de los aportes patronales y un beneficio en el impuesto de las ganancias, el impuesto de las ganancias, que es decreciente en virtud que crece el tamaño de la empresa. La idea es beneficiar a todos. Las empresas grandes pueden entrar, pero entran con un beneficio menor que las empresas medianas y que las empresas chicas o microempresas, porque las pequeñas empresas son las que requieren mayor apoyo de parte del Estado. Así que hay un 60% de deducción del impuesto a las ganancias para 60% para mi crecimiento, 40% para las medianas y 20% para las más grandes. Yo quiero defender acá el rol del Estado para orientar los recursos de los argentinos. Nosotros no somos levistas de un grupo de empresas o de una empresa, sino que pensamos cómo asignar los recursos de los argentinos a las empresas que aportan el crecimiento de la Argentina, generan empleo, actividad económica y exportaciones. Así que un gusto estar votando esta ley, que es importante y le da una estabilidad por 10 años a las empresas que invierten en el sector. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.